Bien, es momento de mirar lo que está sucediendo para tomar conciencia. El ser humano es el principal causante de la contaminación. Contamina el agua al verter desechos o combustibles. Contamina el aire con las emisiones de autos y fábricas. Contamina el suelo con los pesticidas o con los desechos sólidos. Vamos, pisa fuerte y reflexiona para dejar una huella positiva. Tienes dos caminos. El primero es seguir destruyendo al mundo con tus acciones. Y el segundo es iniciar un cambio para vivir en un lugar limpio y sin contaminación. ¿Tú, cuáles copas? Chiclayo. Chiclayo es donde vivo. Un lugar con mucha diversidad. Es mi tierra amada. Siento que la tierra nos habla a gritos que hagamos algo por ello. ¿Se dan cuenta qué hermosa es la vida? ¿Qué hermoso es ver a los animales felices, tranquilos, en su hábitat? Pues entonces no atentemos contra la vida. Y tú, ¿qué piensas hacer? Vamos, que juntos podemos construir un lugar mejor para las futuras generaciones. No destruyamos al mundo, construyamos uno nuevo. Nos merecemos un nuevo comienzo. Cuidemos nuestra casa, que es el hogar que muchos seres vivos. Te invito a ser parte de este cambio. No cuesta nada. Tan solo cuida el agua, cuida el aire y también cuida el suelo hasta el final de los tiempos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!